Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, Radio Novela, del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera? ¡Bienvenidos! Las relaciones de pareja cada vez son más escasas. Son muchos los factores que intervienen y que la quebrantan con el tiempo. Los años de antaño siempre fueron distintos y la familia se edificaba, en dicha resistencia o renuncia, a la separación. Digamos que eran muchos los factores o los prejuicios que cargaba la pareja si se tomaba esta decisión. Hoy por hoy, definitivamente, todo ha cambiado. Bienvenidos a Radio Novela, un programa del Biblioparque Marqués de San Jorge que tiene por fin rescatar este formato de antaño para traerlo repleto de contenido social y cultural al disfrute de todos ustedes. Les habla Esteban Grajales, promotor cultural del Biblioparque Marqués de San Jorge. Y bien, son muchos los factores que pueden separar a una pareja hoy en día. Uno de los más emblemáticos tiene que ver con las redes sociales. Ese nicho digital donde nos podemos relacionar con personas de todo el mundo, abre, definitivamente, un espacio incógnito donde los hombres y las mujeres llegan a esconder cosas. De esta manera, los celulares vienen convirtiéndose en baúles de secretos y las contraseñas funcionan como las llaves de dichos objetos. Nunca, la verdad, he sido partícipe de colocarle contraseña a los celulares, o a mi celular. Pero, en fin, muchos dirán que es por seguridad, y la verdad, también los entiendo. Otras características son los hábitos desagradables y los exnovios. ¿Que por qué los mezclo? Porque no hay nada más molesto que encontrarse a una persona que no pare de hablar de su ex, y aún más si se refiere a este o a esta de pésima manera. Hay otras cosas más complicadas, como la falta de comunicación, el abuso del alcohol o los desencuentros sexuales. Estos factores sirven de columnas en una relación, y si se desgastan, no habrá manera de mantenerla. Ollentes, cibernautas, pregúntense a ustedes mismos en qué están fallando con sus parejas, y tengan el criterio necesario para aprender y recapacitar. En este programa, trataremos un factor tan importante que puede llegar a desbaratar o fortificar una relación. Me estoy refiriendo al dinero. Los proyectos en pareja son vitales para el crecimiento hoy en día. Antes, no se concebían tan innecesarios, puesto que con el salario que cada uno ganaba, bastaba. Hoy las cosas han cambiado, se los aseguro. Así es que, si quien está oyendo cree que tiene este problema, quédese y escuche este podcast de Radio Novela, que hablará a sus oídos. Esta pieza es compartida con ustedes gracias a Radialistas, apasionadas y apasionados, que es la agrupación artística sin ánimo de lucro que realizó las piezas. Esta serie, como ya lo hemos mencionado en programas pasados, lleva el nombre de 100 Mujeres en Conflicto. Espero les guste. Y bien, y bien, y bien, el siglo pasado y el presente se han caracterizado por la evolución del sistema capitalista, que hoy por hoy ya no lleva ese nombre sino neoliberalismo. Si ustedes quieren saber de qué trata el neoliberalismo, busquen en este canal el especial de Planeta, Ciencia Ficción, con respecto a la novela de 1984 y el ensayo comparativo de su temática con el neoliberalismo. Pero bueno, las familias han cambiado al igual que el Estado. Muchos oyentes saben a qué me refiero. Antes, marido y mujer sobrevivían amenamente con ambos sueldos. Este ingreso les alcanzaba para pagar vivienda y alimentación, también para mantener a sus hijos. A la hora de viajar, siempre se recurría a lugares comunes como, no sé, Piscilago o Melgar. No tenían gran ambición en este aspecto. Para la familia de hoy, las cosas se ampliaron y se crearon nuevos proyectos. Estoy seguro que, en un 100% de las personas que tengan menos de 35 años, tienen como proyecto un viaje al exterior. Puede que también quieran comprar un apartamento, o una casa, o cualquier otra cosa que genere un activo económico. También estoy bastante seguro que hombres y mujeres encuentran atractivo a una persona que tenga proyectos, que esté enfocado en construir algo y no quedarse con el sueldo. El enfoque y construcción económica se ha convertido en un atractivo a la hora de seleccionar una pareja. Pero hay que conocer muy bien qué pareja tienes para comenzar un proyecto. Precisamente, de eso se trata la radionovela de hoy, que lleva por nombre Lizzie. ¿Quién maneja el dinero? Recuerden que la serie se nombra 100 mujeres en conflicto, y que ustedes, oyentes, van a escuchar tres soluciones a esta temática. No olviden dejar sus comentarios, según les parezca. Los dejaré con la radionovela. Ya volvemos. 100 mujeres en conflicto Lizzie, ¿quién maneja el dinero? ¡Mira esta foto, Pía! Es cuando firmábamos el acta de matrimonio, ¿te acuerdas? Sí, amiga, la ceremonia estuvo preciosa. Y tú, la novia más linda del año. Ay, es que planeábamos todo, hasta el último detalle. El vestido de seda, las flores, la cena, la orquesta. Ay, pero eso, amiga, les costaría un ojo de la cara. No tanto, amiga. Como Andrés y yo teníamos unos ahorritos, los empleamos para celebrar con nuestras amistades. El dinero no era el problema en ese momento. ¿Qué quieres decir, Lizzie? ¿Acaso tienen problemas actualmente? Sí, no son pequeños. A ver, dime. Ven, ven, te cuento. Andrés, mi amor, necesito dinero. ¿Cómo? Sí. Ya gastaste lo que te di hace dos días. Oye, las cosas han subido. Además, necesitaba comprar un poco de ropa. ¿Ropa? Sí. Qué afán de gastar en trapos, tú, ¿ah? ¿Qué te pasa, Andrés? Te recuerdo que yo trabajo y tengo derecho a disponer de mi dinero. Ah, sí, pero te recuerdo que estamos ahorrando para el departamento. Claro, cariño, pero eso no quiere decir que tú guardes todo y que yo no pueda gastar nada. Ay, eres una derrochadora. Oye. Si te dejo, nunca tendremos nada. Mira, yo trabajo desde antes de casarme, pía. Claro, lo sé. Mi sueldo no es enorme, pero cuando yo era soltera me alcanzaba para ayudar a mis padres y hasta darme ciertos gustos. Ajá, yo lo veía. Desde que me casé, ni veo mi dinero. ¿Y sabes todo por qué? ¿Por qué? Porque Andrés administra todo. Mira, Lizzy, yo soy administrador de empresas y el matrimonio es eso, una empresa. Así que nuestros ingresos los administro yo. Y como el amor es ciego y confiado, yo acepté. Ay, amiga, ese fue un gran error, Lizzy. Lo que me extraña es que ustedes, que lo planearon todo, absolutamente, todo antes de la boda, se hablaron también del dinero. Ay, es que pensé que no era necesario, pía. Nosotros nos llevábamos muy bien en todo. Nos llevábamos, tú lo dices. Dicen que el 90% de divorcios se deben a líos de dinero. Ay, sí, sí. Y que ese temita trae otros problemas. ¿Cuáles? Los de alcoba, amiga. ¿Qué dices? No, pía, no puede ser. Ay, no, no, no. Mira, ¿me creas o no? Mejor suerte, Lizzy. Ojalá que no te pase. Ojalá. Me quedé muy preocupada. Es cierto que cuando era soltera a veces se me iba la mano y gastaba más de la cuenta. Incluso tenía que recurrir a la tarjeta de crédito que siempre estaba sobregirada. Pero ahora me hace sentir mal el tener que pedirle a Andrés dinero para todo. Andrés, tengo un compromiso con mis amigas. Andrés, necesito ir al mercado. Andrés, tengo que ir a la peluquería, al cine, al teatro, al spa, al... Me incomodaba, pero aguantaba su control por el departamento que queremos comprar. Hasta que un día... ¿Ya te pagaron, Lizzy? Sí, ¿por qué? No me diste tu cheque. Ay, es que lo tengo en la oficina, Andrés. Pero no te preocupes, sí, yo misma voy a depositarlo. No, 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 es necesario. Yo lo hago siempre. Ay, está bien, Andrés. ¿Y cuánto tenemos ahorrado, amor? ¿Cómo? ¿Unos siete mil? No, no puede ser. Yo tengo calculados unos nueve mil. Ay, lo que pasa, Lizzy, es que tuve que hacer unos pagos extras. ¿Qué pagos extras? ¿Cómo crees que pagué los accesorios del carro? ¿Qué? Ay, no me dijiste que fueran tan caros. El carro no necesitaba de ningún lujo, Andrés. Eres una malagradecida. Yo... ¿No te gusta un carro moderno? Podías haberme consultado antes, ¿no? Tú no paras de recordarme todo el tiempo que estamos ahorrando. Ay, ya, ya, no te quejes. Hay que vivir decentemente ahora. Ahora, el departamento ahí puede esperar. O sea que eso sí puede esperar. Claro. Perfecto, Andrés. Entonces, yo ya no quiero que tú manejes todo el dinero. Yo trabajo y quiero administrar lo mío. Desconfías, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que te estoy robando? No he dicho eso. Solo que si seguimos, así no tendremos departamento. Y yo viviré mendigando el fruto de mi trabajo. ¿Sabes qué? Desde ahora no te daré ningún cheque. Esa y otras noches, Andrés ni me miró. Me daba la espalda en la cama y apenas me hablaba. Recordé lo que me dijo Pía. Dicen que el 90% de divorcios se deben a líos de dinero. Ay, sí. Y que ese temita trae otros problemas. ¿Cuáles? Los de Alcoba, amiga. Ay, no, no quiero terminar mi matrimonio. Menos por líos de dinero. Debimos hablar antes de casarnos. Y yo no darle todo lo que tengo. ¿Pero ahora qué hago? Si me niego, dirá que desconfío de él. Pero si le entrego todo, yo seguiré sin decidir sobre lo mío. No sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas. Y, díganme, ¿cómo manejan ustedes el dinero? Son del estilo de Liz y Andrés, donde uno de los dos administra el sueldo de ambos. ¿O prefieren colocar una cuota fija para depositarla en el banco? Creo yo que ambas opciones están muy bien, siempre y cuando reine la justicia y la igualdad en la relación. Reitero, oyentes, que este aspecto solidifica la relación. No hay que echarlo en saco roto. Es muy favorable comenzar a emprender con su pareja. No sé, piensen en un viaje, en un lote. O, no sé, salir a los restaurantes más finos a comer. De eso se tratan los proyectos en una relación. Después de haber escuchado esta corta historia, ¿qué solución creen? ¿Que puede venir al caso? ¿Será que Liz y va a pedirle a Andrés sus ahorros? ¿O puede que continúen como si nada en busca de no incomodar su amor? Bueno, quédense con nosotros y escuchen esta primera solución. Ah, claro, no olviden dejar sus comentarios. Lizy, ¿quién maneja el dinero? Primera solución. Andrés, yo trabajo y quiero gastar lo mío. Ah, ¿desconfías de mí? ¿Qué crees que te estoy robando? No era la primera vez que discutíamos por dinero. Ni la primera vez que Andrés gastaba nuestro dinero sin consultarme. Tenemos que hablar, Andrés. ¿De hablar? ¿Sí? ¿De qué? Está clarísimo que desconfías de mí. Si quieres, te devuelvo todo lo que ahorramos para el departamento. No estoy diciendo eso. Así como no. Si fuera por ti, no compraríamos nada. Oye. Todo se iría en trapos, en ropas. Se te escurre el dinero entre los dedos. ¿Qué? Lizy, te cuento que hoy es el cumpleaños de Magali. Ah, tienes razón. A la salida pensamos ir al teatro y a una cafetería. Vamos, ¿qué dices? Sí, pero ¿cuánto es? No mucho. Es que yo no traje dinero solo para mi pasaje. Ah, mira. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo te puedo prestar. Tampoco era la primera vez que Pía me salvaba de esos compromisos. Fui a la reunión con mucha vergüenza. Todas mis compañeras manejaban su dinero. Menos yo. Tranquila, no te preocupes. Yo pago y mañana me devuelves. Esa misma noche hablé con Andrés. Otra vez con eso, Lizy. Es que no puede ser que trabajando yo no tenga dinero para ir al teatro. Bueno, bueno. ¿Cuánto necesitas para devolverle a Pía? Ay, no quiero dinero para pagar una cuentita. Quiero manejar lo mío. Qué pena, Lizy. Lo puse a plazo fijo. ¿Cómo? Y no me consultaste. Ay, es que es por el bien de los dos, mi amor. Ay, ¿por qué no entiendes, Andrés? ¿Qué? Quiero tener la libertad de gastar lo que necesito sin andar pidiendo. Mañana mismo vamos al banco y ya. Andrés se resistió, pero no le quedó más remedio. Fuimos al banco y abrimos una cuenta mancomunada. Ya no aceptaré más la humillación de estar pidiendo lo que es mío. Además, así podré controlar los gastos que hace mi administrador. Cien Mujeres en Conflicto, una producción CERPAL, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Al aire con el Biblioparque. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el Contador de Historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteban Grajales, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Los miércoles, los esperamos de 3 a 4 pm en el Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Esteban Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese con Biblioparque al Día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque Una cuenta mancomunada puede ser la mejor opción desde un principio. El que uno de los dos maneje solamente la cuenta, se puede prestar para malos entendidos. Es mejor que ambos estén informados del dinero que van ahorrando y de las posibilidades de gastar algo siempre y cuando sea necesario. Todo en común acuerdo, me dijo alguna vez mi madre cuando me contaba de cómo fueron las cosas al principio de la relación con mi papá. El problema aquí es... Sí, es Andrés. No sé qué desenlace tenga esta primera solución. A veces los hombres son muy tercos y testarudos. Y este temita de que les quiten la potestad del manejo del dinero, hiere su hombría. Pero bien, ¿qué importa eso en este tiempo? La masculinidad tiene que reivindicarse, reinventarse y no quedarse en la sombra agobiante del machismo. Ahora, los dejaré con la segunda solución. Lizzy, ¿quién maneja el dinero? Segunda solución. Desconfías de mí, ¿no? ¿Qué crees que te estoy robando? Andrés, yo no desconfío de ti. Ay, ¿acaso te niego todo lo que me pides? Ay, pedirte, ese es el problema. Ya sé, saquemos una tarjeta a mi nombre. Sería para ver volar el dinero. ¡Andrés! Me había convertido en una mujer dependiente económicamente. Yo estaba molesta conmigo misma y se me notaba. ¿Qué te pasa, Lizzy? Es Andrés que me controla todo el dinero. Ay, pues no se lo des más. Se ofende y luego me acusa de no confiar en él. Ay, es tu dinero, no seas tonta. Pero también es de los dos. Somos una sociedad conyugal. Perdóname que me ría, pero tu matrimonio, si así se lo puedes llamar, se parece más a una empresa, con un jefe y una única empleada sin sueldo. Ay, no te rías de mí. Claro que me río. Amiga, mejor piensa en una solución que a ti te satisfaga. Y no olvides que ya llega el cumple de Silvia. ¿Y qué? ¿Acaso quieres que te preste plata nuevamente? Lo pensé, y cuando recibí mi cheque, fui al banco a cobrarlo. Compré un par de cositas que deseaba sin ningún complejo de culpa. Y esa noche, al llegar a casa... ¡Ey, ey, ey! ¿Y esos paquetes? Ay, no habrás gastado mucho, ¿verdad? Todavía no te has enterado que se trata de mi dinero. Pero acordamos que... Que tú manejarías el dinero de ambos, cariño. ¿Y si cambiamos de administrador? ¿Cómo? Sí, que tú me entregas tu cheque mensual y me pides lo que necesitas. Ah, así estaremos mano a mano. ¿De acuerdo? Por supuesto que Andrés no aceptó. Pero yo tampoco voy a seguir entregándole todo mi dinero. Me quedaré con lo necesario para mis gastos personales. Nunca más le pediré a él ni a mis amigas. Cien Mujeres en Conflicto Una producción CERPAL Escrita y dirigida por Tachi Arriola Edición y montaje, Carlos Romero Entonces, Lizzie recapacitó. Me parece muy bien la decisión que nos muestra esta solución número 2. Pero como ven, se cayó el proyecto de comprar un apartamento. Recuerden, oyentes, que es importante mantener estos proyectos con su pareja. Está demostrado que fortalece la relación. El amor suele acabarse y lo que queda es una amistad. ¿Por qué no hacer de esta también una sociedad? De eso se trata, ¿no? De encontrar a alguien con quien puedas pasar tu vida de la mejor manera posible. ¿Qué piensan ustedes de este tema? Recuerden que sus opiniones son de gran valor y al escribirlas en los comentarios, por supuesto, ayudarán a otras personas. Cada opinión, cada experiencia es un camino. Ayuden a los demás a construir el camino. ¿Es importante tener proyectos con la pareja? ¿Qué condiciones solicitan ustedes a sus parejas para comenzar un proyecto? Ahí está en blanco el espacio de comentarios. Atrévanse a dejarnos su interpretación del asunto. Ahora los dejaré con la solución número 3. Lizzy, ¿quién maneja el dinero? Tercera solución. Andrés, yo trabajo y quiero gastar lo mío. ¿Desconfías de mí? ¿Qué crees que te estoy robando? Andrés se fue a dormir molesto y me dio la espalda. Se ofendió. ¿Por qué si es mi dinero? No me parece justo. Al día siguiente, durante el café, hablé con Pía. Lo que me dijiste, amiga. Fue un error no planificar lo económico antes de la boda. Ah, ya ves. Sí, pero mi mayor equivocación fue aceptar que él maneje el dinero de los dos. ¡Te lo dije! Ahora se cree con derecho a fiscalizarlo todo. Y tienes que pedirle para todo. Su filosofía es eso de... Lo tuyo es mío. Y lo mío es mío, pues. Cállate. Pero sí, sí, así es. Pues solo te queda una solución. Plantearle la separación. No, no es para tanto, Pía. ¿No quieres ser independiente, manejar tu dinero, recuperar tu autonomía? Sí, pero tú sabes que yo lo amo. Por eso mismo, amiga. Para evitar un divorcio, hay que separar las cuentas. Ah, ya pensé que deseabas mi mal. ¿Estás loca? Al contrario. Creo que irá mucho mejor. Y vas a ver, van a durar toda la vida. Esa misma noche se lo dije. Compré un vino, hice unos bocadillos y le planté la separación de cuentas. Al principio no entendió por qué, pero lo convencí de la mejor manera. Espero que Pía tenga razón. Es la mejor forma de mantener una sociedad conyugal. Separación de cuentas y de la manera más indicada. A través de un vinito y una conversación amena. Definitivamente, me quedo con esta solución. A veces, debemos escuchar a otros y reflexionar un poco para tomar una decisión. Pero bien, ¿qué opinan nuestros oyentes? Entonces, ya habiendo escuchado las tres soluciones, ¿con cuál de estas se quedan? Recuerden que este espacio está hecho para la interacción. No ganamos nada de escuchando el programa, si no hay una recepción de sus pensamientos. Darle like es una forma positiva de recepción. Vayan y denle un clip a la manito para que se ponga azul. Apoyen el trabajo guapuchero. Déjenme en sus comentarios. Estaré encantado de leerlos. Estamos ya en el mes de octubre y todos nos asombramos de cómo pasa de rápido el tiempo. Puede que ustedes no lo sientan, pero para mí, el tiempo avanza cada vez más rápido. Es cosa de locos. Espero no les suceda. Con respecto a la temática de hoy, es muy bueno construir estos proyectos para fortificar una relación. Tiene que saber cómo construirlos o construir las bases como tal. Después de eso, cimentar la gran muralla o fortaleza. Este espacio se debe al apoyo del alcalde Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa. Y como no, al director del Biblioparque Marqués de San Jorge, Víctor Mejía. No quiero ni voy a dejar atrás a todo el equipo del PMLEO, que ha dejado, o que ha granjeado más bien, reconocimiento y muchos frutos. También voy a mencionar al compañero Jason Patiño, que hace un gran trabajo en la edición. No olviden que los acompaño a Steven Grajales, promotor cultural del Biblioparque Marqués de San Jorge, que siempre estaré a disposición de todos ustedes. Porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Aquí termina. Desde el Balcón Literario. Tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hasta pronto. vacía morir, la literatura nos libera. La literatura nos libera. Toda la literatura nos libera. La literatura nos libera, la literatura nos libera. También podemos celebrar momentos en familia. Gracias.